Datos del programa Todos con Voz contabilizan unas 162 mil personas con discapacidad, cifras que podrían haber incrementado debido a la cantidad de personas que producto de diferentes factores, entre ellos los accidentes, pueden adquirir diferentes tipos de discapacidad. Esto es un tema de bastante interés porque recordemos que la afluencia vehicular en nuestro país ha sido una problemática, es decir, recordemos también que el andén de las calles se llama andén peatonal. Bueno, en el andén peatonal, ¿qué pasa? Que la persona con discapacidad debe o tiene que transitar por el mismo, sin embargo, con esto de que ponen ventas, ponen carros, ponen motos, cualquier cosa menos el transeúnte. Entonces, la persona con discapacidad tiene que bajarse a la carretera, para el vehículo, y obviamente que el vehículo como va en su espacio, no se va a limitar. Entonces, algunas personas adquieren la discapacidad por un accidente de tránsito, por qué sé yo, por cualquier tipo de accidente. Esto no es únicamente la temática, recordemos que en el 2018 hubo una situación bastante engorrosa en nuestro país, y aquí también aparecieron personas con discapacidad, que la adquirieron por una u otra situación, pero adquirieron la discapacidad. Estamos hablando más o menos del 10% de la población nicaragüense tiene algún tipo de discapacidad. Guillén dijo que ante dicha discapacidad, el MENSA juega un rol fundamental. Algunas discapacidades necesitan rehabilitación, es decir, una vez que ya adquirís la discapacidad tenés tres procesos. Uno, el proceso de duelo, es decir, adquirí la discapacidad, no quiero saber nada, quisiera morirme. Dos, el proceso de aceptación, es decir, bueno, ni modo, tengo la discapacidad, ¿qué voy a hacer? Y tres, el proceso de readaptación, es decir, reaprender lo que nosotros ya hacíamos. Es decir, si vamos a trabajar, ahora tenemos que buscar alternativas. Esto es como, esta es la tercera fase. Aquí el Ministerio de Salud juega un papel muy importante porque recordemos que dentro de la rehabilitación también hay un espacio que requiere medicina, requiere atención de personal, entre otras. Noticias 12, Darlen Tellez.